Hoy he conocido un hombre que en mi camino me ha dado una nueva emoción Hoy descubrí la verdad, la otra mitad guardada en mi corazón La paz que yo tanto buscaba, hoy en su palabra confieso que ya la encontré Y en el calor de su fuerte abrazo me siento guardado sin miedo de lo que pasé Gloria, aleluya, el mundo es por favor con atención Estoy hablando un hombre que me ha dado paz al corazón Gloria, aleluya, el mundo es por favor con atención Estoy hablando un hombre que me ha dado paz al corazón Nuestro amor está confirmado, es algo sagrado que habita en mi corazón Tiene el tamaño del mundo, la fe y la fuerza que hoy tengo en la nación Él es toda la eternidad, es nuestra verdad y nuestro sendero de luz Yo estoy amando un hombre y le grito al mundo Él se llama Jesús Gloria, aleluya, el mundo es por favor con atención Estoy hablando un hombre que me ha dado paz al corazón Gloria, aleluya, el mundo es por favor con atención Estoy hablando un hombre que me ha dado paz al corazón Gloria, aleluya, el mundo es por favor con atención Gloria, aleluya, el mundo es por favor con atención Estoy hablando un hombre que me ha dado paz al corazón Gloria, aleluya, el mundo es por favor con atención